...de morada, destrucción de la propiedad pública y privada, intervención del correo ajeno, usurpación de la personalidad, no se preocupen, porque la lletarme ya va detrás de la acosadora del barrio de Montmartre. Cuando Beli llegó a parar, le pareció sombre y gris, no le gustaba aquel color, no soportaba aquel olor. Y era un andero de la estación, debajo de un fotomato, la turbia foto de un señor, mojaba su ropa interior. Cuando a Beli tienen un problema, la pobrecita se le duela, y la toma con el frutero, el frutero que yo más quiero. Él es un pobre vendedor, sin incentivos, sin amor, que se levanta cada día, pa' corrar en la frutería. Quién eres tú, me harás juzgar, lo que está bien, lo que está mal, ya te diré por los demás, arreglando tu cuarto del mar. Re, dos y la, re, dos y dos y la, la, dos y mi, dos y re, dos y dos y mi. La gente que, la que vivió, las legumbres que manoseó, las vidas son las que jugó, no mitigaron su apreción. La vida ya es bastante dura, para soportar la tordura, de esta manera inmadura, quiere llevarle a la locura, es una chica sin amor, pues tiene miedo que el calor, de un cuerpo alante alrededor, cambia su mundo de color. ¿Por quién eres tú? Para juzgar, lo que está bien, lo que está mal, y antes de ir a por lo demás, arreglando el cuarto de estar. Re, dos, la.